A esta hora de la mañana nos encontramos en el Cuerpo de Bomberos del municipio de San Cristóbal, donde estará el jefe de operaciones, dándonos un balance de lo que fue el fin de semana. Escuchemos sus declaraciones. Ecos del Torbes. Bueno, el balance que nosotros tuvimos, lo que fue el fin de semana, se verificaron tres signos vitales, donde dos personas murieron por cuestiones naturales. Una de ellas también, verificación de signos vitales, que eso fue el día jueves de un agente de la policía, en la parte del 23 de enero. También un hecho donde una persona fue impactada por un proyectil, a un compañero se le disparó el arma, posiblemente accidental. También tuvimos lo que fueron accidentes de tránsito en diferentes sitios de la ciudad, como fueron con motos y vehículos particulares. No hemos tenido ningún inconveniente. Se le ha hecho un recorrido por todo lo que son las quebradas y ríos del municipio y parte de lo que es de la ciudad. No se percató ningún hecho de inundación en la parte de las quebradas y ríos. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Una señora de 87 años de edad, que tuvo una fractura al caerse de su propia altura, fue llevada al hospital del seguro, donde no fue atendida y fue remitida al hospital central. Tampoco en el hospital central fue atendido, porque los médicos, igualmente que en el seguro, estaban de paro. En el sitio del hospital central, pues no tenían traumatólogo, ni cirujano en ese momento, cómo atenderlo. La señora la tuvimos nosotros en una ambulancia hasta las 12 de la noche. Se hicieron las llamadas correspondientes a diferentes personalidades que influyen lo que es la parte de la salud para que pudieran atender a esta señora. Aproximadamente como cinco horas para que fuera. Cinco horas. Cinco horas. Fue llevada al hospital seguro y posteriormente al hospital central. ¿Cómo culminó la situación? ¿Cómo hicieron para atenderla? Bueno, al final, pues al cabo, la señora fue atendida en el hospital central, donde los médicos la chequearon y la unidad se retiró del sitio. ¿ Grave la situación, no? Bastante, porque si, imagínense, gracias a Dios que el fin de semana no hubo muchos accidentes de tránsito, pero no así como pasa en algunos fines de semana que hay bastantes accidentes de tránsito. En el hospital central, pues no hubo necesidad de llevar tanto lesionado a los centros asistenciales. Están en parte las declaraciones del jefe de operaciones del cuerpo de bomberos del municipio de San Cristóbal indicando que el fin de semana hubo dos fallecidos. Maybi Gómez, Noticiero Canal 21.